Para exigir a la CPS el pago de cerca de 2.1 billones de pesos que deben a los hospitales y clínicas en el departamento, médicos, enfermeros, funcionarios, pacientes y proveedores de la salud en Antioquia marcharán el próximo jueves. La deuda que se tiene con los hospitales públicos y privados del departamento supera los 2.1 billones de pesos y en todo el país son más de 12.5 billones de pesos, esto tiene ya colapsados varios servicios, se han cerrado varios servicios de atención materno infantil en el departamento y en el país. De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia, cerca del 80% de los hospitales públicos en el departamento tienen una cartera morosa de dos meses con los proveedores y el 30% le deben 60 días de salario a los empleados de planta. Los médicos, los anestesiólogos, las enfermeras, etc. El 60% de los hospitales públicos del departamento le adeuda más de dos meses a este recurso humano y el 20% de los hospitales públicos les adeuda también recursos a los empleados de planta. Una de las situaciones más graves es en apartado la región del Urabá, donde especialistas y médicos del hospital han cesado actividades en varias oportunidades debido al atraso en los pagos. En el departamento de Antioquia estamos previendo que alrededor de 70 instituciones hospitalarias y más o menos unas 30, 40 instituciones privadas también hagan parte de esta movilización. La marcha en Medellín saldrá el próximo jueves a las 10 de la mañana desde el Parque de los Deseos en el norte de la ciudad y llegará al centro administrativo La Alpujarra, donde se tiene previsto un plantón.